Bueno, pues sigamos haciendo a más de Keroro, pero bueno, no me quedé conforme con esta chica, con la señorita Mua, y voy a hacerla Mazzet, voy a hacerla casi solamente a su rostro, para que quede bien, para que me sienta mejor yo, o sea, el rostro de la señorita Mua. Mazzet. 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 Mazzet.